Hola que tal, bienvenidos todos a una entrega más Este es el último video del mes de febrero Espero que le saquen todo el provecho posible Porque es una información super bomba De altísimo valor Este es un proyecto que aún no ve la luz Y es un proyecto que va a romper todos los esquemas, los paradigmas Y le va a dar a Edera Una colocación monumental en el tema de oráculos Entonces, sin más dilación y sin más preámbulos No olviden suscribirse, darle ese firulike que nada les cuesta Y nos vemos en el siguiente Perdón, y entremos en materia Entonces, como les decía Esto es una información que encontré a través del mismo Edera Buscando dentro de Edera Como se los he compartido en los diferentes videos del canal Y me encontré esta noticia en Cointelegraph Que habla de Pyth Network Los que ya son seguidores del canal Le he hablado de Pyth Network Que está en la red de Ethereum Es un oráculo muy grande Casi que del tamaño de Chai Ling Y ellos tienen estos feeds de precios Que están siendo utilizados y consumidos Casi que por todos los proyectos importantes Exchanges Centralizados, descentralizados Pasarelas de pago Toda la industria Tiene que estar consultando estos feeds Y de la calidad de esta información Depende de las transacciones Entonces, Pyth Network lanzará Price, feeds y Pybeschmark El libro mayor de público De código abierto en la red de Edera Entonces, miren lo interesante de esto Y para darle la dimensión y el contexto Que hay que tener Dentro de Edera Si entramos en la red de Edera Vamos a encontrar Que el exchange descentralizado Con mayor volumen es SouserSwap SouserSwap en este momento está manejando Miren como ha crecido el TUL dentro de SouserSwap Ya estamos en 145 millones Cuando hace apenas una semana era de 100 millones Y esto es en cuestión de días Está creciendo brutalmente Pero esta noticia es tan impactante Que no va a beneficiar a SouserSwap Y esto puede cambiar las reglas de juego Es más, esta empresa puede estar por encima de SouserSwap Si ustedes ven lo que ha pasado con el token Sous De SouserSwap El token nativo de este DEX descentralizado Dentro de SouserSwap Imaginen lo que va a pasar con la información Que les traigo el día de hoy Entonces, si vemos a fondo la noticia Que les dejo el enlace en la descripción del video Para que ustedes mismos entren y consulten P-Network Proveedor de datos de mercado en tiempo real Para aplicaciones blockchain Anunció este 26 de febrero hace dos días El lanzamiento de PriceFeeds y PipeBerchmark En el libro mayor público de código abierto Y Proof of Stake de Edera Ellos se están migrando Se están saliendo de Ethereum Por los costos tan descarados y agresivos Que tienen los fees dentro de la red de Ethereum Y se dieron cuenta Que la red de Edera es mucho más rápido Mucho más segura Mucho más eficiente Escalable Etcétera, etcétera Y se van a migrar O van a empezar a hacer operaciones en Edera Para ver cómo les va Y si todo sale bien Migrarse por completo a Edera Entonces aquí vemos que Según el comunicado de prensa Se lanzarán más de 400 fees Price De Pipe Network O Pipe Network En Edera Y según la directora de desarrollo empresarial De la fundación HBAR Que se llama Grace Fluger Los fees de precios del oráculo público Son un componente crítico para el crecimiento Ya que los préstamos se consideran a menudo El quit del comportamiento económico Esta infraestructura es un gran hito Para impulsar el desarrollo de instrumentos financieros Innovadores en Edera ¿Se dan cuenta por qué esta noticia es tan importante? Ahora aquí vemos que Que Pipe ofrece Estos fees Un diseño de oráculo pool Para permitir a los usuarios y desarrollos de Edera Acceder a las últimas actualizaciones De precios de más de 400 fees De precios de latencia Ultra baja de criptomonedas Divisas, materias primas Acciones y fondos cotizados en la bolsa Esto es monumental Entonces si entramos en materia Y miramos más a fondo la información No quiero ponerme a leerles todo el post Aquí encontré Que es lo que me llevó la atención Encontré que hay una empresa Que es la que está haciendo toda esta gestión Y Pipe Network Es una red de oráculos financieros De primera parte Enseñada para proporcionar datos Del mundo real De baja latencia A múltiples blockchains El 20 de febrero Anunció el lanzamiento de precios De 13 ETFs de Bitcoin ¿Se dan cuenta? ¿Para dónde va esto? Ahora Lo más importante de esto Es darnos cuenta ¿Cuál es la empresa Dentro del ecosistema de heredera Que va a canalizar todo esto? Y aquí en este tweet Lo encontramos la respuesta Entonces me fui a la página A la cuenta oficial De Pipe Network Y estando en la cuenta oficial De Pipe Network Dentro de la red Twitter Oex Encontré Leyendo aquí más abajo Encontramos A Suite Coast Y nos dice Que estamos complacidos De revelar A Suite Coast El primer DeFi App Que va a utilizar Pipe Los datos de Pipe Sobre heredera Si Si entramos A la cuenta De Twitter De ellos Pues Nos va a llevar A que Y perdón Esta es la cuenta De Twitter De Suite Coast Nos va a llevar A la noticia Mire Aquí está la noticia También se las dejo En el enlace En la descripción Del video Para que ustedes La consulten La vean Pero me fui más allá Entré a la página De Pipe Network Y me fui Al blog Y encontré La noticia Aquí 26 de febrero Del 2024 Es una noticia Supremamente reciente En la cual Nos dicen Que El Fits De Price El Price Fits De De Pipe Network Será lanzado Sobre heredera Con un catálogo Completo De precios Que ahora estarán Disponibles Sobre la red De heredera Y Son más de 400 Price Fits Que están disponibles Dentro de la red De heredera Entonces Esta es una noticia Súper Clave Para que todos Los seguidores Y amantes De la red Hashgraph Y el ecosistema De heredera Empecemos a revisar Entonces vemos aquí Que H Liquidy Es la aplicación La primera aplicación Sobre heredera En integrar Los datos De Pipe Network Será H Liquidy Es un protocolo De préstamos Descentralizado Y esta es la página Oficial Para que ustedes Entren También se los dejo En la descripción Del video Para que usted Pueda tener acceso A esta información De primera mano Si vamos a ver Esto todavía No existe En ninguno De los principales Concentradores De información Como lo es Coinjeco Coinpaprika Coinmarketcap Si Entonces También vemos Los tokenomics Como se va a distribuir Y pues yo quise hacerles Esta presentación Para que ustedes Tengan la dimensión Real de lo que se viene Entonces Se llama Oracle Con H Oracle Datos reales Del mundo real Sobre la red De Hedera Y esto viene De un fork Que antes se llamaba Tellor Estaba sobre la red De Ethereum Y La razón De cambiarse de red O de buscar Otras alternativas Son los enormes Costos De los fees Que hay en la red De Ethereum Entonces Esto es lo más importante Entonces HLiquity Es un protocolo De préstamos Descentralizados En la red De Hedera Y Lo más importante Es que son Descentralizados Sin custodia Que se está construyendo En la red De Hedera Halscrap Desen cuenta Que hasta ahora Se está construyendo Es una información De mucho valor Que hay que darle Mucho seguimiento Y estar posicionándonos Como comunidad Para sacarle El máximo provecho Posible El objetivo Es proporcionar Un mercado De préstamos Eficiente Seguro Para activos Digitales ¿Cuáles van a ser Estas características Claves De HoraCore? Préstamos Sin custodia Los usuarios No necesitan Depositar sus activos En un custodio Centralizado En cambio Los préstamos Se realizan Directamente Entre pares Tasas de interés Variables Estas tasas Se determinan Algorítmicamente En función De la oferta Y la demanda De los activos Una amplia gama De activos Ace Liquidity Admite Una amplia gama De activos Digitales Incluidos Tokens HBAR Tokens ERC20 Y Tokens Hedera Natif Y la seguridad Ace Liquidity Se basa En la red De Hedera Hasgraph Que ofrece Una alta seguridad Y escalabilidad Ahora ¿Qué es lo importante De integrarse Con Paid Network? Ace Liquidity Se ha integrado Con Paid Network Un oráculo De datos De altísima calidad Para el ecosistema DeFi Y esta integración Va a permitir Acceder a datos De precios Precisos Y confiables Lo que ayudará A garantizar La seguridad Y la eficiencia Del mercado De préstamos Estos son Los Los principales Datos Que les quería comentar Entonces Esta es Me disculpan La calidad De las láminas No encontré Las originales Esto lo encontré Dentro De uno de los medios De comunicación Oficial Pero estaban En miniatura Y obvio Al maximizarlos De tamaño Para que se pueda Leer algo Pues se ven así Poco pixelados Pero básicamente Oracle Es una solución De oráculos Sobre Hedera Y que es Oracle Es una red De oráculos Descentralizada Construida Sobre la tecnología De contabilidad Distribuida DLT De Hedera Es una bifurcación De telor Oracle Como se los decía Inicialmente Construido En la red De Ethereum Este propósito Principal De Oracle Es proporcionar Un mecanismo Seguro Y confiable Para obtener Datos Fuera de la cadena Y ponerlos Dentro de la cadena Esto es crucial Para el funcionamiento De muchas aplicaciones Decentralizadas O DApps Que requieren acceso A datos Del mundo real Como feeds De precios Datos meteorológicos Etcétera Etcétera Entonces Vemos que el token Nativo Se va a llamar HORT Si usted busca HORT Dentro de CoinMarketCap CoinGecko CoinPaprica CoinCheckCap No van a encontrar Todavía esto Porque está Hasta ahora Saliendo esta noticia La invitación Es a que estemos Muy pendientes Como comunidad Que le demos Seguimiento Que estemos Analizando la información Para cuando Salga La venta privada Estará ahí Posicionándonos Y cuando se haga Launchpad Igual Este protocolo HORT Garantiza la integridad De los datos Proporcionados Mediante la implementación De un mecanismo Único De resolución De disputas Y conflictos Para esto Cualquier envío De datos Puede ser disputado Apostando tokens HORT Y los titulares De estos tokens De la red Votan para resolver La disputa Imagínense Aquí no es Quien más Grite Y quien más Diga que tiene Las pruebas Sino Apuestan los tokens Muestran sus Tokens HORT Muestran sus evidencias Y así se resuelve La disputa Con acceso A la información Real Obvio que Quien sepa Que no tiene La información Real No va a apostar Tokens Y entonces La disputa Se resuelve Sola La red De Oracle Se rige Por su comunidad De titulares De tokens HORT Pueden proponer Y votar Sobre los cambios En los parámetros De la red Asegurando La red Que continúe Evolucionando Y mejorando Con el tiempo Este es el Console De Edera Que ya lo hemos visto En varias gráficas Lo podemos ver Directamente En la página De Edera No es necesario Que lo hagamos Pero Para que usted Vea que La información Pues está Pixelada Porque la tomo De una presentación Pequena Que encontré En miniaturas Pero ahí Ustedes pueden ver Aquí ¿Cuál es el problema? Actualmente No existe Un Un oráculo Disponible Público Sin permisos Sobre la red De Edera ¿Sí? Y la solución Es crearlo Y operarlo juntos Entonces Ya vemos Que es un oráculo Cuáles son los roles De este oráculo Este es el Roadmap Que se ve Muy Muy pixelado Pero En el 2023 En septiembre Del 2023 Se prepara En noviembre Se hacen los fundamentales Y el fork En diciembre Se empieza a hacer Un test En enero De 2024 Se empieza Una venta privada Y de febrero A marzo Estamos En justo En esta etapa ¿Sí? Entonces Este es el roadmap Para que estemos Atentos Aún no encuentro Un lugar Donde comprarlo Seguiré buscando Y se los iré Informando Pero Si usted Como miembro De la comunidad Encuentra esta información Compártanlo En el grupo De Telegram Para que todos Podamos Beneficiarnos Esta es la distribución De tokens Tampoco se ve Muy claramente Pero Lo podemos Ver Dentro del Gitbook ¿Sí? Aquí En el token Ones Esto es Prácticamente La información La venta privada Va a ser De un millón De tokens En la oferta inicial Es de 600 mil La comunidad Va a tener 100 mil Entonces Todo esto Hasta ahora Está moviéndose Mira Esta es la distribución De tokens El papel de Hort Dentro de la red De Oracle Aquí podemos ver Toda la información Se las dejo También En la descripción Del video Para que puedan Seguir Ahondando Y Estos son Los datos Que estamos Viendo aquí En el tokenomics Son 10 mil tokens En la venta privada Como lo vemos aquí Un millón de tokens Perdón Aquí se ve Si no se alcanza A leer bien 50 mil 100 mil tokens Pero ya En el En el Gitbook Pues está Más claro Para que usted Lo pueda ver Voy a subir Un poco aquí El tamaño Para que lo compren Lo veamos En detalle Entonces En la En la génesis De la red Oracle Se acuñaron 3 millones De tokens Hort Si Serán acuñados Estos fueron Distribuidos Entre Una venta privada De un millón O sea que la venta Ya sucedió Fue en el mes De enero No se como Lo habrán hecho Pero Como fue privada Pues obvio No nos enteramos Esta Esta es como El launchpad Que se va a hacer De 600 mil tokens Ahí es donde Tenemos que estar Muy atentos A partir de este momento Y Los mineros Y reporteros Iniciales Van a tener 500 mil tokens La comunidad Va a tener 100 mil Y el equipo Creador O los fundadores Van a tener Entre un millón Y 500 mil Y va a haber Un pool De 300 mil tokens Después de la génesis Se acuñan Y distribuyen Tokens Adicionales A los reporteros De la siguiente manera Se van a acuñar 20 mil tokens Cada semana Durante las primeras 50 semanas Y se distribuyen A los mineros Es que La traducción Ustedes saben Que no es No es muy eficiente Se acuñan 10 mil fichas Cada semana Durante las Semanas 51 a 100 Y se distribuyen A los periodistas Voy a ponerlo En inglés Para ver Que es lo que están Ah si Reporteros 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 Bueno 5000 tokens Son minteados Cada semana Desde la semana 101 Hasta la 200 Y distribuidos A los reporteros Este minteo Este calendario De minteo Resulta en un total De 5 millones De tokens Hort Que están siendo Minteados Y distribuidos Aproximadamente Por 4 años Entonces Incentivando a los reporteros El staking Resolución de disputas Gobernanza Estas son Las utilidades Que tiene el token Hort Y por eso Los toques De utilidades Van a crecer Tanto de precio Porque son Usados Constantemente Si es como El token nativo De un exchange Todos los días Se está usando Entonces aquí Este token Hort De la Hort 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 Suizos Donde está la banca Más importante Del planeta La banca suiza Si Y como lo podemos Ver aquí No olvides Feel like Y lo vemos Acá Este es el El grupo De De los fundadores Tony Caradona Es el líder Y el CTO Roman Ejolzer Es el CEO Y Aquí encontramos A Andreas Y Reto Que parecen ser Como de origen Alemán Por sus apellidos Este es el contacto Si se dan cuenta Está muy pixelado Pero lo logré Encontrar Y lo tengo acá Para que ustedes Lo puedan ver Este es El El link Trio oficial Aquí pueden encontrar El deck Los docs El sitio web La red De linkedin Para poder revisar A los fundadores Ustedes los Pueden encontrar En linkedin Yo hice la tarea Sino que esta página Se me olvidó Volverla a abrir Aquí pueden seguir La empresa Swiss Cost Y ahí podemos ver Todo el material Y la información Que han venido Que han venido Ellos posteando Que más encontramos Acá La cuenta en twitter La cuenta en github Para búsquedas Y aquí en el oracle deck Es donde yo encontré La presentación Como ustedes la pueden ver Son miniaturas Que al verlas Un poquito más grande No se entiende nada Por eso Les pido excusas Pero la pueden ver aquí Entonces les dejo Toda la información Para que ustedes La consulten No olviden Suscribirse al canal Darles Esefiro Like Y nos vemos En la siguiente entrega Un feliz día Para todos Un feliz día Un feliz día Un feliz día Un feliz día